Y es marea, música, querías Primero fue el pasito perrón y ahora el pasito can-can Yo quiero brincar Brincar así, brincar así, moverse así, moverse así, bailar así, bailar así, gozar así, brincar así, moverse así, bailar así, gozar así, sí, sí, yo quiero brincar Brincar así, brincar así, moverse así, moverse así, bailar así, bailar así, gozar así, brincar así, moverse así, bailar así, gozar así, sí, sí Y ahora todos vamos a bailar con la Marea Musical, El Pasito Canká. Y todos brincancando, 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 y todos brincancando. Y desde Aután hasta Pizapán el Alto ¿Querías? Yo quiero brincar Brincar así, brincar así, moverte así, moverte así Bailar así, bailar así, gozar así, gozar así Brincar así, moverse así, bailar así, gozar así, sí, sí Yo quiero brincar Brincar así, brincar así, moverte así, moverte así Bailar así, bailar así, gozar así, gozar así Brincar así, moverse así, bailar así, gozar así, sí, sí Y ahora todos vamos a bailar con la marea musical, el pasito cancan Y todos brincancando, todos brincancando Y todos brincancando